El actual mercado laboral precisa cada vez más una mayor cualificación profesional para los empleados. Un trabajador que pueda acreditar su profesionalidad y aptitudes tendrá siempre un más fácil acceso a un puesto de trabajo acorde a sus conocimientos y otorgará un valor añadido a la empresa que lo contrate. Para facilitar este proceso, la Comunidad de Madrid cuenta con los certificados de profesionalidad que expide la Dirección General de Formación, que depende de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. ¿Qué es un certificado de profesionalidad? ¿Cómo se puede conseguir? ¿Qué beneficios aporta? Para responder esas preguntas nos acompaña Miriam González Rogado. Ella es la Subdirectora General de Cualificación y Acreditación Profesional de la Comunidad de Madrid. Cuéntenos, ¿qué es un certificado de profesionalidad? De una forma sencilla, un certificado de profesionalidad es un título oficial con validez en todo el territorio nacional. Al igual que ocurre con los títulos de educación, son muy similares incluso en el formato. ¿Qué se acredita? ¿Cuál es su finalidad o cuáles son las características del certificado? Pues es un instrumento de acreditación. Acredita, reconoce las competencias, las capacidades, las aptitudes de un trabajador. La diferencia en este caso con el de educación es la administración que lo expide. Es la administración laboral, como bien ha señalado, la Dirección General de Formación, la competente para el registro y expedición de estos títulos. ¿Y para qué sirve este certificado? Este certificado, pues como os comento, acredita las competencias y las capacidades y aptitudes de un trabajador. El trabajador reconoce esa formación que tiene, tiene como beneficios, pues desde el punto de vista del trabajador, pues ese reconocimiento de sus competencias, de su conocimiento. Entonces es un plus a la hora de pedir empleo, de buscar trabajo, de promocionarse en su puesto de trabajo. Entonces, desde el punto de vista del trabajador, pues le aporta ese plus, ese beneficio dentro de su empresa o en la búsqueda de nuevo empleo. ¿Qué garantías obtienen las empresas que contraten a personal que cuente con este certificado de profesionalidad? Pues podemos valorarlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista interno, cuenta con profesionales o selecciona por un lado trabajadores y por otro lado ya los contrata. O el propio trabajador que tiene, está dotado de ese reconocimiento, de esa cualificación acreditada. Pero también desde el punto de vista externo, la empresa de cara a sus clientes o de cara a otras empresas, le aporta una mayor competitividad. Cuenta con profesionales, con trabajadores especializados, formados, reconocidos. Y eso también es un plus de cara al nuevo mercado de trabajo. Estamos hablando de un mercado de trabajo cambiante y tener personal cualificado y especializado siempre es un plus para la empresa. ¿Cómo se puede obtener este certificado? Pues podemos señalar dos vías fundamentales para la obtención del certificado de profesionalidad. A través, la más conocida, de los cursos de formación para el empleo. Pero también me gustaría destacar un procedimiento que en estos momentos ha sufrido un cambio importante en cuanto a la modalidad, en cuanto a la gestión del mismo, que son los procedimientos de reconocimiento y evaluación de las competencias profesionales. Estos procedimientos contribuyen al reconocimiento profesional de aquellas personas que han estado trabajando, que tienen experiencia en su puesto de trabajo, pero que no tienen un título. Entonces, a través de este procedimiento es la segunda de las vías de obtención del certificado, junto a la que os señalo los cursos. Pero la primera me ha dicho que es la formación. ¿Y qué requisitos hay que tener para optar a esta formación? Para optar a la formación, en este caso, va a depender del nivel de cualificación, del nivel de certificado profesional al que quieras acceder. En este caso, en los de nivel 1 no se requiere ningún tipo de estudios previos, nivel 2 se requiere enseñanza secundaria obligatoria y nivel 3 bachillerato, porque cada certificado está catalogado en uno de esos tres niveles en función de la complejidad de las tareas que requiera luego el puesto de trabajo al que puede acceder con ese certificado. ¿Cuántas familias profesionales existen? En estos momentos hay 26 familias profesionales. Las familias lo que hacen es agrupar las cualificaciones profesionales sobre las que luego colgarán los certificados de profesionalidad. Podemos hablar muy variadas, actividades deportivas, imagen y sonido, imagen personal. Entonces, son campos amplios, administración y gestión, y en todas estas familias quedan, como os comento, enmarcados todo el resto de certificados de profesionalidad. ¿Pero qué valor le aporta al trabajador contar con un certificado? Pues el primero es ese reconocimiento, esa acreditación de esas competencias, de esas competencias, de esas aptitudes, de esos conocimientos. Eso le va a permitir, como hemos señalado, el acceso a un puesto de trabajo, el mantenimiento en el puesto de trabajo, porque no debemos olvidar que en estos momentos hay diferentes profesiones reguladas. Profesiones reguladas son aquellas que para el ejercicio de la actividad requieren tener un título, tanto título de formación profesional o certificado de profesionalidad. Si no dispones de ese título, en este caso no puedes mantener ese puesto de trabajo. Y también te permite no solo el acceso, el mantenimiento, sino la promoción profesional. Esa es una de las características de los beneficios. Otro es que con los certificados de profesionalidad facilita el aprendizaje a lo largo de la vida. No te impide el seguir trabajando, formándote. Y esa formación puede ser formación continua, que también se va adaptando a las necesidades personales y laborales o profesionales del propio trabajador. Pero, como nos ha dicho, no solamente se obtiene mediante estos cursos de formación, sino que se puede acreditar experiencia laboral ya previa o tener algún otro tipo de formación que pueda presentarse para obtener el certificado. Eso es. Como le comento, son las dos vías. Cursos de formación y la siguiente es el procedimiento de acreditación de la experiencia. Cualquier persona interesada, ¿dónde puede conseguir más información al respecto? Bueno, pues la primera de las tomas de contacto, os invito a que consultéis nuestra página web, comunidad.madrid, y ahí podéis consultar las dos páginas que tenemos, los dos enlaces, tanto a la acreditación de la experiencia, como concretamente a los certificados de profesionalidad. Y, sin duda alguna, como puntos de información, tenemos las oficinas de empleo. Recordar que son el punto de entrada de contacto de los trabajadores ocupados o desempleados con la administración. Ahí tenemos un equipo de profesionales, los orientadores, que os van a ayudar, os van a asesorar y os van a orientar, como su propio nombre indica, en esta labor, tanto en lo que es la búsqueda de cursos, como también en los procedimientos de acreditación de la experiencia. Pues ya lo saben, página web de la Comunidad de Madrid, www.comunidad.madrid, y a partir de ahí ya entrando en la zona de servicios, empleo y certificados de profesionalidad. Ya lo saben, es mejor trabajar con una buena calificación y una buena presentación profesional a través de un certificado que así lo acredite. Es bueno para el trabajador y también para la empresa.